Tú me sabes, dame, dámelo, yo sé que estás pesándelo Yo te compito y dándelo, a mí estoy ahí dándelo Sabe que tu corazón conmigo te hace bombón Sabe que esa beba es buscando de mi bombón Me prueba de mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero darle viaje Y pasamos lento después salvaje Pasito, pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Fue quemar la silla con delicadeza Pasito, pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito De que esa belleza un rope cabeza Para pa' montarlo aquí tengo la pieza Despacito, quiero respirar tu cuero despacito Pasito, pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito De que esa belleza un rope cabeza Para pa' montarlo aquí tengo la pieza Despacito, quiero respirar tu cuero despacito Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video